¡Hola almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches desde España, buenos días, buenos mediodías, desde el resto del mundo Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga La Voz de Tu Alma Estoy súper mega hiper contento porque todos los días recibo muchísimos mensajes de cómo está transformando la vida La Voz de Tu Alma y el resto de los libros de la saga y me mandáis un montón de testimonios de cómo afecta a vuestra vida personal, a vuestra vida profesional a vuestra vida familiar, con vuestros amigos, con vuestros seres queridos Así que estoy súper mega hiper agradecido Además, bueno, está siendo bestseller en todos lados, aquí en España, en las mejores librerías, en Amazon Ya lo tenemos en Argentina también y ya es bestseller en las mejores librerías de Argentina Gracias a todos vosotros, de verdad Y nada, hoy os quiero hablar de algo muy 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 interesante Vamos a hablar de meter el dedo en la llaga Meter el dedo en la llaga es lo que hizo Tomás cuando Jesús resucitó Porque no creía que había resucitado Así que para comprobarlo eran las personas que necesitaban ver para creer Y metió el dedo en la llaga a Jesús, donde más le dolía No tenía otra manera de comprobar su fe que metiendo el dedo donde más duele Si alguna vez has tenido una herida es muy doloroso si te la tocas Si alguna vez has tenido una herida y te la han tenido que curar durante varios días Es el momento más doloroso de todos Y Tomás tocó la llaga a Jesús Y lo único que hizo es reafirmar que realmente Jesús había resucitado Y para el propio Jesús también era una reafirmación Tócame, ayer estaba muerto, esto lo prueba Toca ahí, porque eso hará que tú dejes de dudar Como decía Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Toca si quieres Y cada vez que toques, a mí me dolerá Pero me reafirmará más que tengo el poder de la resurrección y la vida Me reafirmará más que yo ya no soy la persona que fui ayer Y quizás tienes personas en tu vida también que estén metiéndote el dedo en la llaga Eso solamente va a reafirmar que tú ya eres una oveja negra descarriada Eres un alma imparable, saliste del rebaño de ovejas blancas Quizás eso va a reafirmar que ya no eres la misma persona que fuiste ayer Quizás eso va a reafirmar que también hubo una muerte en tu vida Murió la persona que has venido siendo para nacer la persona que has venido a ser Esta es la parte más importante Por favor, si te está gustando, compártelo para que más personas puedan aprender esta lección que os voy a decir hoy Cuando saqué la saga Lavo de tu alma, tuve un llamado muy fuerte La mayoría de las personas tienen un llamado Y yo siempre digo que el llamado no viene de una inspiración por algo bonito La mayoría de las veces el llamado viene por una inspiración por algo malo Algo que nosotros identificamos con algo malo Cuando ya te ha dolido lo suficiente Y eres capaz de matar a la persona que has venido a ser Para convertirte en quien has venido a ser Para tener un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir Y recuerdo cuando dejé todo, dejé la carrera, dejé la universidad Y saqué el primer tomo de la saga, el libro de Lavo de tu alma, el primero de todos Y recuerdo cuando saqué este libro La mayoría de mis amigos me criticaron La mayoría de mis amigos vinieron preocupados para ¿Qué era esto que había escrito? Que además hablaba del universo y de cosas muy raras Y venían a protegerme Me estaban metiendo el dedo en la llaga Lo que no sabían es que estaban reafirmando mi convicción Estaban reafirmando mi resurrección Estaban reafirmando lo que yo había decidido ser Cada muro que me ponía la vida a través de las personas que más amaba Estaban reafirmando la convicción que yo quería Y la mayoría de las personas cuando empiezan el nuevo cambio Le meten el dedo en la llaga y les duele tanto Que vuelven a ser la persona que habían sido anteriormente Cuando las circunstancias no son favorables A veces es el universo metiéndote el dedo en la llaga Todas las personas que dejan algo en la vida Todas, absolutamente todas Y quieren lograr algo nuevo Todas van a tener pruebas Todos nosotros tenemos pruebas cuando queremos cambiar Si tenemos problemas económicos Si estás pasando por problemas económicos ahora mismo Es simplemente porque cuando te pusieron el dedo en la llaga Quizás habías decidido Habías decidido empezar a emprender algo nuevo Quizás como emprendedor Quizás en tu trabajo Quizás dijiste Se acabó hasta aquí ni un segundo más No aguanto ni un segundo más este trabajo Y empezaste a buscar el trabajo que querías Y cuando no encontrabas el trabajo Era como el universo metiéndote la llaga Era como el universo reafirmando tu fe Si realmente lo quieres Mantente en la ecuación Mantente en la rueda del alfarero En la Biblia se dice que Dios es el alfarero Que está creando su mejor obra contigo Y que no va a parar hasta terminarla Y sin embargo Cuando te meten el dedo en la llaga Están reafirmando tu fe Y la mayoría de las personas Como duele Vuelven otra vez a lo de antes No quieren pasar por ese dolor Y entonces se pierden la gran bendición Porque detrás del desafío Está la bendición Y cuando dejé la universidad Os digo Tuve muchísimas Muchísimas personas Que metían el dedo en la llaga Y lo único que estaban haciendo Era reafirmar mi fe Porque tenía debilidad Y yo le pedí al universo Por favor Dame la fortaleza Para tener la seguridad La certeza La fe De poder llevar estos principios al mundo ¿Y sabéis lo que hacía el universo Para entrenarme? Meterme el dedo en la llaga Cogía a las personas Más importantes de mi vida Para que me metieran El dedo en la llaga Tomás Tomás es en tu vida Va a haber muchísimos Quizás son las personas Que más amas Quizás son las personas Que más quieres Cuando quieres un cambio En tu vida Todas esas circunstancias No te están debilitando Te están fortaleciendo Es lo que está filtrando A los llamados De los elegidos Piensa en esto Si estás pasando Un problema En tus relaciones La mayoría de las personas Reculan Quizás no estás Con la persona adecuada No quieres estar Con esa persona Y tomas la decisión De o bien romper Esa relación O bien romper Con la persona Que tú eras En esa relación Para convertirte En otra persona Dentro de la relación Pero cuando empieza La dificultad La mayoría de las personas Cuando al universo Les tocan la llaga Cuando las circunstancias Tocan la llaga Dejan las cosas a medias Se van por donde han venido Vuelven a la zona de confort Y por eso nunca Consiguen lo que quieren El dedo en la llaga Fortalece tu fe El dedo en la llaga Fortalece tu decisión El dedo en la llaga Reafirma Que has resucitado Pero la mayoría de las personas No lo entienden Si tú observas Como es la vida Te darás cuenta Que las personas Más exitosas Aquellas personas Que admiramos Son las personas Que han mantenido Más fuerte El dolor en la llaga Y han fortalecido Más la herida Y luego se han vuelto Imparables Se han vuelto Indestructibles Se han vuelto Han obtenido El dominio De su mente Y no importa Las circunstancias Que le traigan la vida Ellos siguen ahí De pie Eso es ser Un alma imparable Eso es ser Una oveja negra Descargada Por favor Comparte este directo Si te está gustando Ayúdame a compartir Este conocimiento Con más almas imparables De todo el mundo Creo que puede ayudar A muchísimas personas Estoy aquí para ayudaros Mi propósito de vida Tiene tres Sabéis que Para ser un alma imparable Tienes propósito Paradigma y plan Y mi propósito de vida Tiene tres sí Es llevar la instrucción La primera ahí A través de todos los principios De toda la saga La voz de tu alma Muchas veces me dicen Las personas Laín dame un tip Para cambiar esto Digo está todo en la saga Léete las sagas Si todavía tienes dudas Te las contestaré Pero está todo ahí contestado Estoy segurísimo Pero Tienen el dedo en la llaga No puedo pagarlo Ahora no me va bien Está el universo Metiéndole el dedo en la llaga Si tú tienes problemas económicos Es el universo Metiéndote el dedo en la llaga Eso solo reafirma Que tú tienes que ser Todo lo contrario Volverte millonario Cuando tu pareja Te dejas el universo Metiéndote el dedo en la llaga Cuando tienes una enfermedad Y la superas Te vuelves la persona Más saludable del planeta Con 15 años Me diagnosticaron Síndrome de fatiga crónica Y fibromialgia Ahora tengo muchísima energía Muchísimo más Que el promedio Las personas no me siguen Porque tengo un propósito Tengo pasión Tengo Intensidad Tengo una divina obsesión Por lo que hago Y de ahí viene la energía Porque la energía viene de la emoción Y la emoción viene del propósito La segunda Ahí es involucrarme Por eso estoy haciendo estos directos Quiero ayudaros a respaldar Los principios de la saga La voz de tu alma Los estudiantes de la saga La voz de tu alma Serios Me gustaría que se os conociera Por vuestros resultados No porque leéis los libros Sino porque los aplicáis Y tenéis resultados Cuando Jesús iba a morir La gente le preguntaba ¿Y cómo vamos a seguir Tus enseñanzas ahora? Y él decía A través de mis discípulos Y la gente les preguntaba ¿Y cómo voy a conocer A mis discípulos? Y Jesús decía Los reconoceréis Por cómo se aman entre ellos A mí me gustaría Que cuando yo no esté en este mundo Y muchos de nosotros Ya no estemos en este mundo Que se reconozca El legado que hemos dejado De ovejas negras descarriadas De almas imparables Por gente que tenga resultados Gente que tenga vidas extraordinarias Gente que las veas de lejos Y digas Wow, eso es un alma imparable Porque vibra diferente Mira qué vibración tiene Mira, está contento Está feliz Está cumpliendo sueños Algunos de ellos Están en la batalla Y fíjate Qué actitud tiene en la batalla Eso es ser un alma imparable Un alma imparable No es ver este vídeo Darle al like Y hacerme un comentario Eso me encanta Por favor Darme al like Hacerme comentarios Porque eso me anima A hacer muchísimos más Pero mi verdadero sueño Es que seáis personas Con resultados Y la saga virtual Solamente es un vehículo Que te ayudará a tener todo esto Porque somos transformados Por la renovación De nuestras mentes Como decía San Pablo Si cambias tu mente Cambias todo El problema es que Quieres cambiar todo Sin cambiar necesariamente Cómo piensas Acerca de todo Y si tú no cambias Cómo piensas Acerca de todo Seguirás actuando igual De manera inconsciente Acerca de todo Y obtendrás lo mismo De siempre Eso es lo que ocurre Con las personas Quieren pasar de pobres A millonarios Jugando a la lotería Saltándose el dedo En la llaga Quieren pasar de ser Personas enfermas A personas Hiper mega saludables Sin tener que hacer El esfuerzo De cuidarse físicamente Ir al gimnasio Hacer deporte Comer bien Quieren saltarse El dedo en la llaga O esas personas O esas personas Que quieren tener Una relación de pareja Pero no son capaces De dar No son capaces De comprometerse El compromiso Qué palabra tan dicha Y tan poco practicada Compromiso E integridad Compromiso es Dedicarte sin reserva A algo Integridad es Hacer lo que has dicho Que vas a hacer Cuántas personas Ahora poneros la mano En el corazón Y decidme esto De verdad Cuántas personas Conocéis allá afuera Que son comprometidas E íntegras De verdad De verdad O sea Todos nosotros Conocemos a gente Que nos dijeron Que iban a hacer una cosa Y luego lo dejaron a medias ¿Cuánta gente Conoces que deja Las cosas a medias? Los llamados Porque ningún elegido Deja las cosas a medias Porque es imparable Y cuando ha decidido algo Es capaz de morir Vuelve a nacer Para tener la identidad De la persona Que consigue ese sueño Y por mucho Que le ponga al universo El dedo en la llaga A través de las personas Que más ama De situaciones De dificultades De problemas De lo que sea Que le venga por delante No importa Las veces que el universo Te ponga el dedo en la llaga Tú tienes que seguir ahí de pie Porque el dedo en la llaga Reafirma tu fe El dedo en la llaga Reafirma que tú Has decidido ser ese camino Esto pasa cuando Estás leyendo El labo de tu alma Y te dicen En tu familia Te has metido en una secta Y dije Sí, estoy en una secta Mucha gente me dice Laín Estás en una secta Y digo Sí, estoy en la secta El labo de tu alma Pero ahí te lavan el cerebro Sí, porque lo tengo sucio Porque somos transformados Con la renovación De nuestras mentes Y si tú no abras tu cerebro Aquí te lo van a lavar Allá afuera En los medios de comunicación En las reuniones Con los mismos sabidos de siempre Que tienen las mismas Las mismas conversaciones negativas Los mismos problemas Criticando a la misma gente Buscando culpables Esperando el milagro Sin necesariamente hacer nada Jugando a loterías Teniendo parejas Y hablando de otra gente De otros chicos De otras chicas Mirando para los lados Sin ningún tipo de compromiso Personas que dicen Que están enfermas Y no quieren cambiar Porque siguen Con los mismos hábitos No están permitiendo Que el universo Les meta el dedo en la llaga Si tú no metes el dedo En tu llaga No puedes reafirmar tu fe Muchas veces pedimos Por favor universo Necesito ser más valiente ¿Cómo vas a practicar La valentía? En situaciones En las que tienes miedo Y cuando enfrentas A situaciones con fe Que esa es la verdadera fe De la que hablaba Jesús La fe de la que hablaba Jesús No es una fe De tienes un problema Y oras Y le pides al universo A Dios la energía Como tú quieras Que haga todo Por ti Te estás saltando la habilidad No estás aprendiendo Y viniste a este mundo Para evolucionar Para hacer evolucionar Tu alma Para crecer Interiormente Y exteriormente Por eso Jesús decía Por sus frutos Los conoceréis Y cuando la gente Tiene una fe pasiva Está siendo egoísta Está siendo desagradecido Con el creador Que le dio todo Por derecho a nacimiento Se nos dio todo Libre albedrío Pero cuando tenemos Un problema Y estamos orando Para que Dios Nos solucione el problema Cuando es Dios Quien te lo puso Porque pediste Que querías tener valentía Pediste que querías Tener fortaleza Pediste que querías Tener seguridad Pediste que querías Tener fe Y cuando Dios Te pone las situaciones Para que experimente Esas emociones Y crezcas en esas emociones Tú le estás pidiendo Que te las quite Esos ser un desagradecido Es no valorar la vida Es no valorar Las enseñanzas Es no valorar La oportunidad Que te da la vida Cuando tienes una dificultad Subir a niveles superiores Si estás pasando Por un desafío económico Eso no va a pasar Eso no cambiará Por orar O jugar a la lotería Tú puedes acortar El proceso Pero no puedes saltarte Pasos No puedes saltarte El dedo en la llaga Es imposible Que consigas nada Si te saltas El dedo en la llaga Estás pidiéndole A Dios Por favor Quiero una pareja Maravillosa Y tal Y estás descuidado Físicamente Mentalmente Emocionalmente ¿Quién va a querer Estar al lado De una persona así? Cuídate Porque las relaciones Son un lugar Para dar Dale tu mejor versión A las personas Que tienes allá afuera Y te aseguro Que tendrás donde elegir Muchas veces decimos Quiero tener más energía Y más vitalidad Pero no tienes sueños No tienes metas ¿Para qué tu cuerpo Va a sacar más energía? ¿Para qué va a solucionar Todos los problemas internos? Si no tienes el ¿Para qué vas a invertir Esa energía? Recuerdo cuando me sané Mucha gente me dice ¿Cómo superaste El síndrome de fatiga crónica De fibromialgia? Dije Creando una visión superior Profetizando mi futuro La primera decisión Que tuve Es Quiero ser campeón De España Si yo no hubiera decidido Quiero ser un campeón De España Que era una locura Si no me hubiera puesto Ese sueño imposible Nunca hubiera roto el patrón Nunca hubiera superado Todos los dedos En la llaga Para poder sacar más energía Y poder convertirme En la persona que soy hoy Nunca jamás La dificultad Es una bendición Y cuando te quieres Saltar la dificultad Te saltas la bendición Deshonras a tu creador Cuando no te conviertes En tu mejor versión Cuando quieres saltarte los pasos Puedes acortar el proceso Pero no saltarte los pasos Y cuando estás Con una fe pasiva Esperando que Dios Te solucione Todos los problemas No estás siendo Un verdadero creyente Estás siendo un mendigo Y los mendigos No consiguen nada Solo consiguen mendigar Para mantener su situación Pero tú no tienes Ese dolor Esa situación Para quedarte ahí El dolor no ha venido A detenerte El dolor ha venido A promoverte A elevar tu vida A un nuevo nivel Así que sin más chicos Espero que os haya gustado Este directo Espero que os haya ayudado Solo quiero saber Que sé que muchos de vosotros Estáis ahora mismo Con gente O con el universo O con situaciones Que están metiendo el dedo En vuestra llaga Sé que muchos de vosotros Ya habéis tomado la decisión Yo sé quién ha tomado la decisión Porque ya está estudiando Todos los libros De la saga La voz de tu alma El resto son espectadores Están todavía decidiendo Pero si eres uno de esos Sé que vas a decidir Quizás es hoy Quizás es mañana Cuanto más tardes Más tiempo habrás perdido Pero sé que las personas Que estáis aquí Vais a tomar la decisión Solo quiero deciros una cosa Van a haber dedos en la llaga Van a haber dedos en la llaga Espéralos Y quizás estás teniendo Dedos en la llaga hoy Sé lo que es eso Todos los tenemos Y si no los tienes Búscalos Porque si no tienes dedos en la llaga Significa que no estás avanzando Significa que No hay incrédulos Significa que estás como siempre A Jesús no le metieron El dedo en la llaga Antes de morir Se lo metieron después de morir Tuvo que crear milagros En su vida Tuvo que morir La persona que había venido haciendo Para convertirse En la persona Que ha venido a ser Y cuando te estén metiendo El dedo en la llaga Por favor Recuerda esto Es exactamente Lo que tiene que pasar Para reafirmar tu fe ¿Qué significa esto exactamente? Montas un negocio No va bien No quiero decir Que tengas que seguir Con la misma estrategia Quiero decir Que tu sueño No es negociable Y cuando dejas de negociar Con tu sueño Es cuando tu éxito Se vuelve algo inevitable Porque te vuelves imparable Cuando has tomado la decisión De estar en relación de pareja Quizás haya momentos En los que La vida os ponga El dedo en la llaga A los dos Haga quebrantar Vuestra fe En esa relación Ahí es donde Tienes que seguir para adelante Y si eso Es irreconciliable realmente Entonces Te está metiendo en la llaga Para que salgas de ahí Y cuando tengas ganas De volver con esa persona Recuerda que tú Ya no eres ese tipo de persona Mantente fuerte en tu fe Cuando tengas una enfermedad Te va a costar Va a ser dolorosísimo Y sé que el universo Te está metiendo en la llaga Todo el tiempo Pero tú puedes seguir para adelante Tienes una voz del alma Que te está guiando Y sabe exactamente Lo que tienes que hacer Y tú también lo sabes Sabes que cuando estás enfermo No es El pasado es una residencia Es una experiencia No una residencia No importa que ayer Te pusiste enfermo No importa que el médico Diga que eso es Para siempre No importan los informes No importan las estadísticas No importa que ayer Fueras pobre No importa que ayer Te maltrataran Tus parejas O te dejaran O te fueran infieles Eso ya es pasado Cuando comías de los muertos Lo hacías revivir Dejar que los muertos Se entierren a los muertos No es tu problema hoy Tu problema de hoy Es ver Donde tú quieres ir Tu problema de hoy Es visualizar tu futuro Es profetizar tu futuro Es traer el futuro al presente Y empezar a actuar en consecuencia ¿Quieres estar enfermo toda tu vida? Sigue actuando como un enfermo Pero si quieres estar sano ¿Qué haría una persona sana? ¿Quieres dejar de tener problemas económicos? Entonces tienes que invertir Tiempo, energía y atención Por la vía por la cual llega el dinero Los negocios Los negocios son un juego espiritual Cuanto más involucrado estés en los negocios Más dinero tendrás Hay varios niveles de involucración Desde trabajadora Hasta emprendedora Hasta empresario Creando puestos de trabajo Cuanto más arriba estás de la escalera Más dinero ganarás Porque más bien estarás haciendo por la sociedad Y quieres tener una relación de pareja extraordinaria Asegúrate de ser la persona Que cualquiera querría tener a su lado Si tú haces esto Te aseguro que serás una persona de valor Podrás elegir quién vas a tener al lado Porque hay muy pocas personas como tú en el mundo Si te conviertes en tu mejor versión Y brillas en tu propia estrella No puedes brillar en la estrella ajena Tienes que brillar en tu propia estrella Y recuerda Para poder tener esta transformación Para tener un nuevo futuro Tu pasado tiene que morir Tiene que haber una resurrección y la vida Pero cuando te levantes como oveja negra descarriada Cuando te levantes como alma imparable Tienes que saber que van a haber personas Especialmente las que más amas Que van a meter el dedo en la llaga Tienes que saber que van a haber situaciones Que estás ahora en tu vida cómodo Que se van a desmoronar Es el universo metiendo el dedo en la llaga Tienes que saber que van a haber puestos de trabajo Personas, situaciones, circunstancias Que las vas a tener adversas a ti Y puede que muchos de vosotros penséis Que es una señal del universo para detenerte No, no Precisamente cuando el universo crea esas situaciones Cuando el universo está metiendo el dedo en la llaga Es exactamente la señal de que vas por buen camino No te rindas Ser imparable Ser un alma imparable Significa que decidimos Profetizamos nuestro futuro En base a lo que nuestra alma está pidiendo a gritos Ya desesperadamente Y imparable Alma es elegir desde el alma Imparable es que no te detienes Y solo las personas con fe no se detienen Por eso Jesús decía Según tu fe te has dado Y cuando ves a una persona que deja algo a medias Sabes que no está en fe Sabes que no va a lograr nada Sabes que está en su mente Compadécete de él Tenle compasión No justifiques su situación No quiere decir que le digas tranquilo Te entiendo perfectamente No, no te entiendo Cómo dejas tus sueños a medias Pero tienes que ser tú el primero Que sigues por tus sueños Hasta el final Sin detenerte Eso es ser un alma imparable Así que sin más chicos Espero que os haya gustado Por favor Seguid estudiando Todos los principios De la saga Lago de tu alma Que por cierto Ahora acabo de recibirlos ya en inglés Y ya tenemos Creo que hay Mira Tu propósito de vida Abriendo puertas de bendición Sanación del alma Irfe Ya los tenemos en inglés también Porque me los habéis pedido muchísimo Para todos vuestros amigos De habla inglesa Y chicos Esto es una revolución Esto es una revolución Que hacía años Que no se vivía algo así Estudiarlo Practicarlo Cuando el universo meta el dedo en la llaga Tienes que tener Súper mega fe De saber Que eso es exactamente Lo que tiene que pasar Para poder cumplir tus sueños Y ahora si chicos Me despido Si te ha gustado el vídeo Por favor Déjame un comentario Darme un like Compártelo con seres queridos Pásaselo por whatsapp A seres queridos Que creas que les puede ayudar Realmente tenemos que revolucionar Nuestras vidas Y somos líderes Si no seguidores Y tenemos la obligación moral De ser bendecidos Para bendecir Así que bendice a otras personas Pasándole este vídeo Y si alguien le puede hacer Un click mental Será maravilloso Porque la sociedad nos ha enseñado Que cuando el universo Te mete en dedo en la llaga O cuando viene la dificultad Es el momento de abandonar No has sido un alma imparable No has sido una abeja negra descarriada Somos almas imparables Por un motivo No paramos No nos detenemos Hasta lograr Lo que queremos Nuestro sueño No es negociable Somos imparables Y por eso nuestro éxito Se vuelve algo inevitable Y recuerda Jesús dijo Los conoceréis por cómo se aman A mí me gustaría Que se conocieran Todas las almas imparables Por cómo tienen resultados Y cómo se empujan entre ellos Para tener resultados Así que gracias 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 De todo corazón Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau